Continúan las denuncias de los habitantes de un sector del barrio Normandía por la realización de piques ilegales, música a alto volumen, consumo de licor y la detonación de pólvora a altas horas de la noche por parte de un grupo de motociclistas y conductores de vehículos modificados, Laura. Incluso, José Fernando, televidentes, algunos de los residentes de esa zona de la ciudad tomaron la decisión de vender sus viviendas ante esta situación que es recurrente. Jessica Sedeño nos amplía. Así pasan las noches varios de los habitantes del barrio Normandía, segundo sector. Acabo de bajar a pedirles el favor que pongan la música más bajita o que la quiten y lo que hicieron fue agredirme. Hace aproximadamente unos tres, cuatro años se vienen presentando reuniones de motociclistas, moteros, vienen a hacer piques, también se reúnen personas que han modificado sus carros con el sonido y ponen música a todo volumen. Los moteros se ponen a tomar, se ponen a fumar, hacen gritería, a veces hacen como una especie de reuniones y hacen gritos como consignas. Los moteros se reúnen los días miércoles, jueves y viernes desde las seis de la tarde hasta las tres de la mañana en esta bahía. En el momento en que yo les pido el favor de que le bajen o que dejen de pitar o que dejen de acelerar, me agreden. Entonces son empujones, son riñas, más nos amenazan con rompernos los vidrios. Frente a esta situación la policía de tránsito afirmó que se están adelantando acciones con agentes de inteligencia y de policía judicial con el fin de individualizar a las personas y líderes de estos grupos que están afectando el orden de Normandía. Se está coordinando con la policía de vigilancia de la Metropolitana de Bogotá en aquellos sectores donde nos comentan y hemos detectado que se reúnen a ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, a generar ruido en extremo para tomar las medidas del caso. Los responsables de alterar la tranquilidad de los habitantes de esta zona podrían incurrir en infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito y en el Código Nacional de Policía.